¡Suscríbete al canal! Antes de salir de viaje, chequeé todas las instrucciones que está dando la Embajada Norteamericana sobre los requisitos para viajar a Estados Unidos. Son una serie de requisitos, empezando por la cuestión de la prueba que tiene que ser una prueba PCR 24 horas antes. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces, en la tarde de hoy, una de las noticias que más han impactado es que la esposa de Jean Alain, él la llamó, ya ustedes lo saben, pero él la llamó diciendo que él teme por su vida, Jean Alain, porque los implicados, en el caso Larva, Larva, están a 60 metros de él en Najayo. ¿Ok? Ahí está en el litim diario. Ella habló, creo que fue con cadena de noticias, muy temblorosa la voz, con razón, porque se asustó mucho. La esposa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció que los cinco acusados, en el caso Larva, implicados en narcotráfico y lavado de activos, fueron enviados al mismo recinto carcelario donde este guarda prisión. María Isabel Pérez mostró preocupación de esa situación, ya que la operación contra esa red fue comenzada por Rodríguez durante su gestión en la Procuraduría General de la República. Yo responsabilizo, dice ella, en este momento y de manera pública, al presidente Luis Abinader y a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, del peligro que pueda correr mi esposo, dijo María Isabel Pérez, entrevistada esta mañana en el programa El Gobierno de la Mañana. Relató que Rodríguez le notificó a las nueve de la noche que fueron trasladados al espacio donde él habita, en el penal de Najayo, en San Cristóbal, los cinco imputados del caso Larva. Eso es una orden de muerte, dijo la esposa mientras se le quebraba la voz en el programa radial. Dijo que ese caso comenzó en febrero o marzo del 20 bajo la tutela de su esposo con la incautación de un cargamento de narcóticos en Igua y que entre esos imputados está incluso el hijo del fallecido narcotraficante Rolando Florian Félix. Son personas de un alto perfil peligroso. Calificó como inhumano e incorrecto colocar a menos de 60 metros y compartir por 12 horas diarias a las personas que Yan Alain, siendo procurador, persiguió por sus ilícitos contra las leyes de la República. Yan Alain guarda prisión preventiva en el centro correccional Najayo. Hombres, en la provincia de San Cristóbal por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en el caso Medusa. ¿Qué? Ok. Entonces, entonces, ahí está esa información muy grave, por cierto. Y la verdad que yo no sé ni ya cuál es la verdad. Déjeme decirle esta otra. Aquí en el listín. Se le venció el plazo de investigación en el caso Pulpo al Ministerio Público. Ahora, esto es el listín. ¿Qué pasa? Si alguno de ustedes sabe, pon el teléfono para que me puedan ayudar. ¿Qué pasa ahora con el caso Pulpo? Porque tenían que presentar la acusación al Ministerio hoy y no la presentó. Se preguntó el mismo listín. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Entonces, si ustedes no pueden ayudar, bandas en Haití toman el control de estación policial de Martizán y prohíbe el acceso a la zona. Bandas en Haití toman el control de la estación policial de Martizán y prohíben acceso a la zona. China dice que Estados Unidos pagará un precio por su boicot a los Juegos Olímpicos. ¿Ok? Wilson Camacho dice que presentarán la acusación de antipulpo dentro de los plazos establecidos. Dice el fiscal, agregó que el tiempo necesitado por los órganos de persecución reafirma la complejidad del caso Pulpo. Tras vencerse el plazo de cuatro meses para el Ministerio Público presentar cargos formales contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros diez imputados en la operación Pulpo, el procurador adjunto Wilson Camacho, el procurador adjunto, argumentó que aún se están analizando las últimas informaciones obtenidas, entre ellas las que llegaron de la Cámara de Cuentas. Dice que van a hacerlo en el plazo que ellos tienen, dice Wilson Camacho. Pero hay otra cuestión interesante, déjame ver si yo puedo conseguírsela, que tiene que ver con la denuncia que hizo, con el audio. Ahí está. Buenas tardes, Consuelo. ¿Quién me habla? ¿Aló? ¿Hola? Sí. Dígame. ¿Cómo está? Aquí máximamente, ya usted sabe. Ah, ¿cómo está? Como decía un amigo mío, bien, o quiere que le cuente. Adelante. Oye. Diga. Tengo un retorno. Ajá. Oye, Consuelo. Dígame usted. Tengo una preocupación inmensa. Ajá. Tengo 53 años. Mi nieto tiene, va a cumplir un año ahora. Sí. Cuando él tenga la mitad o menos de edad que yo tengo, va a encontrar un país sin río, sin bosque y sin recursos naturales. Por donde vamos, sí. Por donde vamos, sí. Se fue la llamada o se cayó. Estoy de acuerdo. Su preocupación es la de muchos de nosotros. Es así. Y no es, y no es, ese río Yuna, es poliando lo que está. El Yuna, el Yuna, el Yuna, que una vez, Sergio y Elena, el doctor Nieves, yo, cogimos para el Yuna defenderlo, hace como siete, ocho, diez años atrás. Y nos recibió, nos recibió una guardia especial, un equipo SWAT, con ametralladoras y todo, y mascarillas. En uno, yo creo que fue en el primer gobierno del PLD. Sí, porque el que tenía al lado del río Yuna, una procesadora de la arena, era alguien del PLD, yo creo que todavía era senador de allá, de Bonao, del PLD. ¿Usted se acuerda, senador, cuando nos mandaron a recibir a Sergio y Elena, a Nieves y a mí, con un equipo SWAT, porque nosotros fuimos a grabar, el destrozo que le estaban haciendo al río Yuna. Y cuando llegamos, nosotros tres, cuando llegamos, lo que nos recibió fue un equipo SWAT. Si acuerda, senador, de Bonao, ahí está desbaratado el Yuna, y siguen. Orlando vuelve y le da otro plazo a los que están en la cordillera central, depredando esa vaina. Otro plazo, no, porque tienen que salir, no vamos a salir, porque nosotros somos padres de familia. Ahora, ya le dieron otro plazo. La planta que está en el Osama, jondeando, para energía eléctrica, ¿verdad? Para la energía eléctrica. Ya montaron la otra planta. Nosotros protestamos, fuimos de Sol de la Tarde, Ángel, Pedro, Félix, yo. Ahí ya montaron la planta, uno no sabe si le dieron el permiso, si no se lo dieron. Ahí están las dos montadas. Barrigol quiere meterse, hacer una presa de cola, que es todo el veneno del mundo. No, porque para sacar ese oro hay que usar lo peor que usted se imagina. Si anuló, para tú sacar los óxidos, de los óxidos, sacar el oro de los óxidos, porque eso me lo enseñó Salvador Dajer, mi tío. Arriba la capa son los óxidos, perdón. Y abajo ya, eso es para tú poder, después de los óxidos, sacar eso de allá abajo. Tienen que meterle cianuro. Mira una presa de cola ahí. Eso que ustedes ven, rojo, que ustedes creen que esa es la presa de cola, de ahora a la última, del Yagal. Pregúntale a la gente del Yagal, la hicieron encima del río Yagal, para no perforar, porque eso le evita perforar. Se ganan todos esos cuartos. Ahora quieren coger el río Cuance. No, que nosotros tenemos una campaña de reforestación y que todo está. Esa va y no usted sabe dónde termina. Toda esa fuñenda, toda esa... ¿A dónde desemboca eso? Es más, dos mil pesos se los dejo ahora mismo si me dicen, ¿dónde desemboca esa, esa presa? El agua de esa presa. Es más, tres mil pesos le doy al que me llame y me diga, ¿dónde desemboca el agua de esa presa? Para tú sacar ese oro que ellos quieren sacar de allá abajo, después de los óxidos, los sulfuros allá abajo. Necesitan uno de los químicos que necesitan, de los venenos que necesitan, es el cianuro. Van a meter el cianuro a un río que es afluente del río Osoma, que nos da agua potable a nosotros. Llámeme y díganme, ¿dónde desemboca esa agua? ¿Dónde? Díganme, tres mil pesos. Ahí está. Buenas tardes, Consuelo, díganme. Sí, buenas tardes, Consuelo, ¿cómo estás? Aquí máximamente, mi amor, bien. Bien, bien. Bueno, esas aguas contaminantes van a desembocar en el río Osama y por consiguiente... No, esa no, esa no, esa. Esa de la Yagal no. Es del Yagal que yo te estoy preguntando. ¿Tú entiendes? Son las aguas de esa presa del río Yagal, que está en Cotuí. Ya esa, ya esa tiene toda la porquería adentro. Yo estoy preguntando, yo estoy preguntando por esa, por el río Yagal, ¿dónde desembocan esas aguas? Porque es una presa, no es un lago, es una presa, después corre el agua. ¿Ok? Buenas tardes, Consuelo. Buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo. Dímelo. Sí, buenas tardes, Consuelo. Hola, mi amor, adelante. Desembócrame en el río Maguaca. Río Maguaca. Río, no. No. Otra llamada, no. Buenas tardes, Consuelo, tres mil pesos. Se lo dejo aquí mismo. La otra vez hicimos la... Por cierto, que hubo una joven que no vino a buscarlo. Se le tiene su dinero, si ella vuelve y llama. Se le entregó al otro señor. Todo muy claro. Se le dejó aquí. Buenas tardes. Consuelo. Sí. Sí, señor. Aló. Aló, señor, buenas tardes. Sí, sobre el río, ¿dónde desemboca? Voy a decir. En la presa de cola, esa presa, el agua de la presa de cola. La escuela de desemboca primero en el río Chacuay y después de Chacuay a río Yuna. No. ¿Qué va? No. Espérate. Hay un sitio. Un sitio, ¿eh? Yo te entiendo, pero es un sitio especial que tú, ¿dónde termina? Pueden seguir llamando. Me pueden seguir llamando. Dios mío. Dios mío. Imagina, esa, esa, eso que ustedes están viendo ahí, metido, ahora quieren hacerlo encima del río que es afluente de los amas. Ahora, ¿ah, no, porque si no nos vamos? Coño, váyanse, 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 váyanse. ¿Hasta unos cuartos adelantaron? Para decir que no, que no es para eso. Sí, es para eso. No somos pendejos. No cuartos de impuestos adelantaron. No, que no fue, nosotros no debemos pedir. Sí. No te hago la seña que hacemos los dominicanos porque me votan del canal. Ok, ok. No, nosotros dimos ese dinero para ayudar porque no es para pedir nada. Sí, es verdad, Barrigol. Buenas tardes, Consuelo. Consuelo. Dímelo todo. Sí. Aló. Aló, señor. Consuelo. Dígame, señor. Sigo con mi preocupación de lo que te mencioné. Sigo con mi preocupación de lo que, de lo que te hablé ahorita. Sí. El nieto mío cuando tenga 20 años no va a encontrar agua. Yo quisiera saber qué pasa por la cabeza, por ejemplo, de un guardia forestal cuando coge dos pesos para dejar que de un río. Ay, pero no acuse a un infeliz, pero no me haga eso. Tú vas a culpar a un jodido guardia forestal que gana dos mil pesos. Habiendo reposo. Aquí nunca hemos tenido, nunca hemos tenido ministros de medio ambiente que valgan la pena. Y tú vas a acusar a un fuñido guardia forestal. No, hombre, así no. Digo yo. Perdón. Ya me hicieron coger pique. Contraloría, supervisor de auditoría. Sí. Supervisor de auditoría fue quien quitó los vehículos a los militares bajo título personal. Eso lo dijo el Contralor General de la República. Don Catalino Freddy Correa y Cieno reveló la identidad del individuo que incautó alrededor de 20 vehículos de militares activos y retirados el pasado miércoles en las instalaciones de la Fuerza Aérea Dominicana, que fue un carajo a la vela que hizo eso. O sea, me doy, me doy, me doy. Un carajo a la vela va y dice, no, porque Jenny Berenice me mandó. Y yo vine aquí. Y traigan los vehículos. Pásame la llave, general. Pásame la suya. 20 generales. Váyanse ahora. Que yo no sé si le han devuelto los vehículos. Bueno, hasta ayer tenía entendido que no. Ahora dice el Contralor que no, que no fue él que dio la orden y que Jenny Berenice tampoco. Y Jenny Berenice dijo, no, fui yo. Entonces, fue este carajo a la vela. Este carajo a la vela que se llama, y escúseme Joel. Joel Encarnación, supervisor de los equipos de auditores de la Contraloría. ¿Qué necesidad tenía entonces él de mencionar? Que había necesidad de mencionar a Jenny Berenice. No, que Jenny Berenice no tiene nada. Y le devolvieron ya los vehículos a los militares. Oh. Porque de lo que se trata es de humillarlos. De humillar los militares. De humillarlos. De debaratar al ejército dominicano. Para igualarnos con Haití. Y yo no lo estoy diciendo ahora. Lo he dicho desde hace mucho. Que desde que desbarataron los yanquis, el ejército haitiano, en el 95. Han querido desbaratar el ejército dominicano. Y le plantearon a Lionel Fernández. Y le pueden preguntar. A Cifrido Párez Pérez. Que había que mandar tropas extranjeras. Cuidar la frontera. Y que desbaratáramos el ejército dominicano. Porque era una barbaridad. Un peligro. Que aquí hubiese ejército. Y que en Haití no. Y Lionel Fernández le dijo que no. Que no. Le dijo en esa ocasión al presidente Fernández. Y creó el Cifrón. ¿Cuántas veces lo he contado? Digan cuántas veces lo he contado. Porque toda esta vaina que ustedes están viendo. Y estoy totalmente de acuerdo con la política que ha hecho el presidente Luis Abinader. Es la única vez que este país ha respondido como se debe. Ahora. Con Luis Abinader. Es verdad. Porque como digo una cosa, digo la otra. Porque si no fuera así, ya tuviéramos más de lo que tenemos encima. Más de lo que tenemos. Hoy sale el Centro Bono. En una comunicación al periódico. Que es un abuso hacerle eso a las parturientas. El Centro Bono. Partida de desgracía. O váyanse a Haití. Y hagan un hospital. Que ustedes tienen cuarto. De los norteamericanos. Y la iglesia norteamericana. Que le mandan los cuartos a ustedes. Porque ustedes son agentes norteamericanos. Centro Bono. Porque reciben dinero. De las iglesias. Que lo traje aquí. De las iglesias norteamericanas. Váyanse a Haití. Hagan una maternidad. Ustedes. Centro Bono. Háganla en Haití. Bueno. Pendejo. Quitándole la cama. Ustedes. Somos jesuitas. Sí. Quitándole la cama. A la pobre dominicana. Para ustedes. Seguir negociando. Con la pobreza haitiana. Ustedes. Son unos negociantes. De la pobreza haitiana. Díganle al Papa. Que haga una maternidad en Haití. Que venda la vaina que tiene ahí. En Castel Gandolfo. La vaina esa del Papa. Millonaria. El Banco del Vaticano. Y le hagan las maternidades en Haití. Dígansele ustedes. Jesuita. Ay tú le caes mal a esa gente. Sí es verdad. Me alegro caerle mal. Buenas tardes Consuelo. El señor se llama Joel Encarnación. Supervisor de los equipos de auditores. De la Contraloría. Que él fue el que decidió hablar. Fue Jenny Benice que me mandó. Y yo fue el que tomé la decisión. ¿Verdad que sí? Ok. Hazme el de caperucita blanca. Porque el de caperucita roja. Ya me lo sé. Pendejo. Y díselo a Jenny Benice también. Ok. Ok. Para que ella sepa. Que sabemos. Punto. No le digan más nada. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Anda. Yo iba a pedirle caperucita roja. Pero si ya. Ya lo hicieron. Porque eso que fue de su cuenta. Que el señor hizo eso. Sí. Sí. A ventas generales. Deme la llave. Deme la llave. Deme la llave. Salieron a pie. Los ventas generales. Pues ya seguramente se lo devolvieron los vehículos. Entonces. En cuanto al centro Bono y las parturientas haitianas. Y entonces. ¿Quién le coge pena a las parturientas dominicanas? No le importa. No. Porque ese no es el negocio mamita. El negocio es recibir los cuartos. Nosotros trabajamos por la pobreza y por los pobres de Haití. Guapiti. Cuartos para eso. La pobre dominicana. Por la pobre dominicana. No. Ahí no hay dinero. Porque es. Es. Ganar dinero con la pobreza haitiana. Así de que hay un señor. Que le dieron seis palos. Un haitiano. Con el que trabajaba con él en la finca. Estaba diciendo a mi compañero Oli. Que lo adoro a Oli. Tú no quieres emplear haitianos. No es haitiano. Ilegales. Para explotarlos. Porque son unos desgraciados explotadores los dominicanos. Que no es por haitianos. Es por ilegales. Aunque fueran suizos. Ilegales. Venezolanos. Ilegales. No les importa. Porque la ilegalidad. Te permite a ti no cumplir con las normas de trabajo que se exigen en un país. Estados Unidos publicó la visa. Las visas de trabajo. Ve a ver los requisitos que hay que tener para tú tener una visa de trabajo. En la agricultura. Yo se la voy a traer. La voy a buscar. Que salieron en el Caribe. Una cantidad de vaina. Para tú ir a trabajar agricultura en los Estados Unidos. Como debe ser. Aquí los explotadores dominicanos. ¿Ok? Los explotadores dominicanos. Son los que patrocinan la entrada de los ilegales. Los ilegales. ¿Cuáles son la mayoría de los ilegales? Los infelices haitianos. Con esa pobreza y ese desastre de ese país. ¿Para dónde van a coger? Estados Unidos no lo quiere. Chile lo devuelve. ¿Para dónde diablos lo van a coger? El masacre se pasa a pie. ¿Para dónde van a coger? Y aquí lo explotan y lo sobreexplotan. Todos esos hacendados hacen eso. Por eso es que cuando Manito de Pradel me manda el arroz cultivado ya mecánicamente. Mecánicamente. Que hay un grupo ya de empresarios arroceros que están implementando la mecanización. Para no tener que utilizar la mano de obra humana. Hay gente que se puso brava. Pero Consuelo, no todo el mundo puede hacer eso. Invertir esa cantidad de dinero. Unos jodidos arroceros que son multimillonarios todos. ¿Ok? Los grandes. Porque lo que quieren es seguir explotando la mano de obra. ¡Ilegal! No es por haitiana. Es por ilegal. También se lo he dicho 10 millones de veces. Sigo. Adelante. Adelante. ¿Alguien me va a decir dónde desembocan esas aguas del Yagal? De la presa de cola del Yagal llenas de cianuro y de todo. No, porque nosotros tratamos todo eso. Sí. Está bien. Ve y bañate. Yo quiero que la gente de Odebrecht se bañe ahí. Se bañe en esa presa del Yagal. En traje de baño. ¿Ok? En traje de baño. Vayan y se metan en la presa del Yagal. O se beban un buche de agua de ahí. Buenas tardes. Adelante. Saludo. Había una señora, perdón. Sí. Buenas tardes, Consuelo. ¿Aló? ¿Aló? Buenas. Buenas, mi amor. ¿Quién me habla? Consuelo. Ah, mira. Es donde desemboca la presa en el río Juance. No, no, no. Quieren hacer una nueva presa. No la han hecho todavía en el Juance. Es esa, la del Yagal. Ok. No, no. La que quieren hacer ahora en Monteplata es sobre el río Juance. Para hacerle la misma vaina que le hicieron al río Yagal. Eso que ustedes están viendo ahí. Entonces, ya usted sabe que fue el que le quitó la llave a los generales y les requisó y los generales se fueron a pie. Se llama Joel Encarnación, supervisor de los equipos de auditores de la Contraloría. Y dice el Contralor, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. ¿Verdad, Contralor? Y Jenny Berenice tampoco tiene nada que ver con eso. ¿Verdad, señora? Por cierto, que quitaron al cónsul Valenzuela. La vaina de los 92 pasaportes y las visas. Ojalá, ojalá que esto sirva para que sepa. No es en este gobierno la venta de visas. En el gobierno pasado, en los gobiernos de Hipólito, en los gobiernos de Balaguer, el país no ha otorgado visas, menos en Haití. Ha vendido visas. Eso dijo José la Luz un día, y estoy de acuerdo. Aquí, los cuartos de las visas se los embolsillan los cónsules con toda su gente. Y manda para aquí, manda para allá. ¿Qué? El consulado de Miami era otro de los más apreciados. Se embolsillaban también los cuartos. Entonces, algún día, algún día tendremos un servicio diplomático, consular, decente. No lo tenemos. Muy pocos. No lo tenemos. No lo tenemos. Y en Haití, menos. Buenas tardes. Consuelo. Uy. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi amor. Mucho gusto, Consuelo. Ahora con usted, porque es una mujer que tiene siempre para hablar. Lo único que yo lamento de mi país, que es un pedacito lleno de visión. Mujeres trabajadoras, porque los hombres de aquí se perdieron. Ahora somos nosotras mujeres que tenemos los pantalones. Eso sí es verdad. Este país está mal administrado. Este país no necesita salir de aquí. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que suerte es Cobia y la fije a robar nuestro subor. Oye, qué desilusión, ¿eh? Gracias, mi amor. Nosotros hemos tenido cosas, pero hay cosas que corregir. Hay cosas que corregir. Bien, déjenme decirle finalmente, antes de que se me vaya el programa. Si usted no lo ha leído hoy, léalo. Mire este señor que ustedes están viendo aquí. Ese señor es el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken. Estados Unidos, desde hace muchos años, con nosotros, con otros y con nosotros, yo se lo he enseñado en varias ocasiones. Estados Unidos, 2021, Estados Unidos abraza la agenda anticorrupción del país. Listín diario. Apoyo. La corrupción existe, es un problema y un área clave para nuestra misión diplomática aquí y también para la administración del presidente Luis Abinader. O sea, yo le dan orden hasta Luis Abinader. ¿Verdad? Ok. Él se dice, la poderosa nación del norte del continente, ya lo había manifestado. Que ellos, ok, tienen que, la cuestión de la corrupción. Esto es en el 21, esto es en este año. Julio 21. Pero va más atrás. En el 2016, este señor que era el embajador, ustedes se acuerdan de él y su esposo, de él y su esposo. En el 2016, abril del 2016, Estados Unidos, el embajador, RD necesita un cambio, que no lo representa Danilo Medina. Un embajador, un embajador, a nosotros, colonia, una colonia de mierda, nosotros. Porque eso es, creo que un maldito embajador se le, un maldito embajador con ínfulas de, 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 yo no sé qué. República Dominicana necesita un cambio, que no lo representa Danilo Medina. Yo no le digo lo que tengo que decirle al estilo dominicano, porque, pues no se puede. Yo le iba a decir lo que él es, además de que todo el mundo lo sabe. Eso mismo. Buen, azaroso. Pero era otra cosa que le iba a decir, no era azaroso. Que terminen con, dicho sea de paso. Buen concón. Fue este que me lo dijo. No solo eso. Estados Unidos, advierte, advierte. Oigan, oigan esto. De países que quieren ayudar a RDA y pueden ser peligrosos. Eso es a China. Eso fue ahora. Como China no dio las vacunas, y Luis dijo, qué bueno, que muchas gracias China. Salieron juzgando. ¡No! Eso es peligroso. Porque ellos son los que dirigen la política dominicana. ¿Verdad? Siguen su mentalidad colonial, colonialista. Esta no tiene desperdicio en el 18. Este es Robert Copley. También lo he mostrado. Robert Copley era encargado de negocios. Se quedó como embajador, en lo que mandaban otro embajador, en el 2018. El 2018, primero de agosto, listín diario. Estados Unidos espera que lleven a la justicia ladrones de recursos del pueblo. Pero no de Estados Unidos, ¿eh? No los ladrones americanos. Como Dick Cheney, el vicepresidente, los Trump, los otros, los Bush, que tenían todo el negocio que tenían con Osama Bin Laden. No, esos ladrones no. Los ladrones nuestros. Los ladrones de ellos, esos no. Los nuestros. ¿Verdad? Este freco. Este freco. Estados Unidos espera que lleven a la justicia ladrones de recursos del pueblo. Bien. Hoy, dice el señor Blinken, que viene una conferencia que está convocando el actual presidente Biden para discutir sobre la democracia y por qué hay tantos problemas con la democracia y qué pérdida del pueblo, de los pueblos, como en él, con respecto al sentimiento hacia la democracia. Y el presidente Biden, actual, preocupado con esa situación, ha convocado una conferencia virtual que está invitada a nuestro presidente. No está invitada a Cuba, no está invitada a Venezuela, no está invitada a Nicaragua, no está invitada a Honduras, y hay otros que no están invitadas a Turquía, tengo entendido que no está invitada a esa conferencia internacional virtual del 11 de diciembre. Dentro de unos días, Estados Unidos apoyará a la República Dominicana con programas pilotos que determinarán las mejores prácticas para la futura cooperación interinstitucional. El país fue mencionado en la estrategia de Estados Unidos sobre lucha contra la corrupción, ellos siguen con la vaina de la corrupción, en la que se establece como un interés fundamental para la seguridad nacional estadounidense. O sea, que la lucha contra la corrupción en estos países, ya no es la lucha contra el comunismo, como en la época de nosotros, ahora es la lucha contra la corrupción, la lucha contra la corrupción, es un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Míralo ahí la frase, para que no crean, acércalo. La lucha contra la corrupción como un interés fundamental para la seguridad nacional estadounidense. ¿Ok? Entonces, ahora usted entiende la Procuraduría General de la República, ¿verdad, doña Miriam? No, porque la justicia independiente, sí, seguro. Una justicia tan independiente que los únicos que se han llevado de encuentro es, con todo su derecho y síganlo haciendo, no problema. La familia de Danilo, y lo que quieren es, según me dicen, llevarse a Danilo hasta extraditarlo. ¿Está bien? Esa es la justicia independiente. Los indebidos procesos, los indebidos procesos que se están ventilando aquí. Que está bien, síganlo haciendo, pero para que por lo menos ustedes sepan, eso me lo decía una maestra, doña Juanita, hija de don Poncio Sabater, que fue mi maestra de química en el Colegio Santa Teresita. Yo le digo esto que le estoy enseñando, para que cuando salga en un examen, no digan, nunca nos dieron ese tema. Habrá uno solo que va a saber contestar, aunque sea uno que sepa contestar, y por eso le doy la información sobre ese tema. Porque si le sale, no vayan a decir, nunca nos hablaron de eso. Doña Juanita, nunca se me olvida. Para que ustedes sepan, Ministerio Público y todos, no hay problema. Pero para que sepan, que nosotros lo sabemos, que esa lucha ahora contra la corrupción de Estados Unidos, como ya no puede luchar contra el comunismo porque esa vaina se acabó y se cayó. Entonces ahora es la lucha contra la corrupción. Ok, una lucha contra la corrupción que nada más se queda en Danilo y el gobierno de Danilo. No va al de Leonel, no va más para atrás. Por si a ustedes se les olvida, cuando comenzó la Marcha Verde, la lucha de la Marcha Verde, mire el periódico aquí. Era, miles de la Marcha Verde piden investigar a Danilo, Leonel e Hipólito. Eso se ha quedado, usted tapa aquí y tapa aquí, y se ha quedado en Danilo. Bueno, no hay problema, pero para que ustedes sepan que lo sabemos, simplemente, sigan. Ok, no problema. Ok, ok. Ok, doña Miriam, no problema. Está bien. Gracias a Plaza Lama, a Óptico Viedo, muchísimas gracias a Óptico Viedo, martes gratis, jueves del ahorro, como siempre. A tu marca, País, marca café, Santo Domingo, y a tu marca, País también, los productos, rica. Acuérdense del ponche, rica. No tiene, no tiene. Si usted lo quiere con alcohol, usted le echa su gotica, si usted quiere hacer su dulce para la abuelita, no tiene alcohol. Ok. Tenemos el río. Tenemos el río de la... ¿Lo tenemos? ¿Quién lo tiene? Nosotros. ¡Ah! Esto. Dime cuál es, pero ahí. El Yacuey. Dicen ellos que ellos tienen el río. No, no. Desemboca, desemboca fundamentalmente, sigue. Pero desemboca. ¿Dónde desemboca? ¿Usted sabe dónde? No, no le voy a decir. Yo lo voy a dejar como tarea. Ay, vean que a mí me invitaron a una comida mañana. Al ministerio. Ay, muchas gracias por la invitación del Ministerio de Obras Públicas. Una comida que nos tiene a los periodistas. Ingeniero del índice, no puedo ir porque tengo que estar aquí. Pero trataré de ir de todas formas. Que usted es una bellísima persona. Al ingeniero del IGNE. Bye. Chao.